Conozcamos el nuevo Nintendo DSi XL, esta consola portátil te sorprenderá al sacarla de su empaque. Es 61% más grande que su antecesora, con un peso de 314 gramos. El DSi XL se presentará en dos colores, cereza y chocolate, y con el tiempo es posible que llegue en un color blanco para Latinoamérica. Cuenta con un Stylus de mayor tamaño, de 13 centímetros, con diseño de bolígrafo para mayor comodidad y confort del usuario. Se ha diseñado para que se fije perfectamente a las superficies típicas de un hogar, como madera, plástico o cristal. El acabado de la pintura es de color brillante. El problema es que se ensucia fácilmente y se le quedan marcadas las huellas digitales. Entre los cambios está la batería, que se cambió de lugar y de tamaño, para alimentar a las dos enormes pantallas. La duración de la batería está entre 13 y 17 horas, con el brillo bajo, y 4 a 5 horas si activamos el brillo más potente. Tiene mayor eficacia en la salida de audio, con altavoces más potentes. El DSi XL ofrece dos pantallas de 4.2 pulgadas cada una, idénticas a las del PlayStation portátil. Puede mostrar colores de una forma más viva y las imágenes se ofrecen de una manera más clara. La pantalla se puede colocar en tres posiciones diferentes. Seguimos teniendo la capacidad de tomar fotos y editarlas, y conserva las funciones de grabar sonidos y escuchar música. Tiene ranura para tarjetas de memoria SD, 256 megas de almacenamiento flash interno. Entrada para audífonos, micrófono incorporado y cámara externa e interna. No tiene soporte para cartuchos de Game Boy Advance. Ya viene con un software de serie que incluye una pausa con Brain Training, del Dr. Kawahima. El diccionario 6 en 1, herramienta de traducción y el navegador Nintendo DSi, para que te conectes a internet. Si quieren conocer más acerca de sus juegos favoritos, sigan conectados a Cinemática TV. ¡Gracias!